Dos personas murieron y dos más resultaron heridas en un ataque sicarial ocurrido en la mañana de este miércoles en el municipio de Tuluá, en el que utilizaron armas largas. El hecho de alteración al orden público ocurrió sobre la carrera 32 con calle 22 del barrio Nuevo Albernia, a pocos metros del colegio Nazaret. Allí a las afueras de una vivienda se encontraban un grupo de personas cuando fueron atacados a tiros por los antisociales. El ataque al parecer fue repelido y el saldo fue de dos personas muertas y dos heridas quienes fueron trasladados a un centro asistencial del corazón del valle. Las autoridades hallaron en el sitio vainillas de armas largas tipo fusil, los cuales habrían sido utilizados en este hecho. Sin embargo, ya dieron inicio a las investigaciones que permitan el esclarecimiento de este hecho que encendió las alarmas de las autoridades y alteró la calma en este sector de la Villa de Céspedes.